Hola, yo soy Eric Pliego y voy a leer Nocturno Muerto. Primero un aire tibio y lento que me ciña, como la venda al brazo enfermo de un enfermo, y que me invada luego como el silencio frío al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto. Después un ruido sordo, azul y numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida, y mi voz que se ahoga en ese mar de miedo cada vez más delgada y más enardecida. ¿Quién me dirá el espacio? ¿Quién me dirá el momento en que se funda el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría? La tierra, hecha impalpable silencioso silencio, la soledad opaca y la sombra ceniza, caerán sobre mis ojos y enfrentarán mi frente. Gracias.